El ejército de Israel atacó varios objetivos al norte de la franja de Gaza en respuesta al primer ataque del año que realizaron milicias palestinas contra territorio israelí, señalaron hoy voceros militares. Los servicios de prensa del ejército señalaron que lanzaron varios ataques aéreos la madrugada de este día viernes contra objetivos terroristas en el norte de Gaza. La nube de cenizas provocada por la erupción del volcán Cabulco en el sur de Chile llegó a la capital argentina y obligó la cancelación de vuelos internacionales, mientras que en la Patagonia se mantiene el estado de emergencia. En Perú fue capturada una mantarraya gigante de unos mil kilos de peso y ocho metros de longitud, informaron medios locales. Los pescadores de la caleta La Cruz atraparon al animal en la región peruana de Tumbes, fronteriza con Ecuador. El ejemplar fue trasladado en una gruha.